Con la presencia de las autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales, se realizó la clausura del proyecto de capacitación sobre alimentos y bebidas, organizada por la carrera de turismo. El programa se desarrolló en la sala A y B. El pueblo en general se beneficia gratuitamente de la capacitación que dan nuestros estudiantes, que se han venido preparando semestre a semestre hasta poder alcanzar el éxito mediante el título. Pero son alumnos de los cursos superiores con la finalidad de poder llevar actividades que le representen una fuente de trabajo a cada uno de los participantes. Las clases fueron dictadas por los estudiantes de la carrera de turismo, dirigidos por la PHD Beatriz Fajardo Fernández, docente invitada que forma parte del grupo de investigadores de la UNEMI. Este ha sido un proyecto de vinculación de aula, en el que hemos dividido la clase en cuatro grupos que se han centrado en la comunidad de Milagros, en distintas comunidades de Milagros. Cada uno de los grupos ha impartido clases sobre gastronomía, coctelería y buenas prácticas en la cocina durante 40 horas. En realidad es una experiencia inolvidable y muy grata, porque las alumnas que hemos tenido han sido personas muy participativas y con muchas ganas de aprender cada día más. Les deseaba bastante, porque lo que no sabíamos estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo y quizás nos puede valer para ponernos una pequeña empresa. En la clausura del curso, las autoridades de la facultad realizaron la entrega de certificados que avalan la capacitación que emprende la UNEMI hacia la comunidad. Con cámara de Jairo Suque para UNEMI TV, reportó Joana Cortés.